Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios tristimas y lentas una rosa sin daño se quemaba con desesperación buscaba y soñaba la cárcel de un abrazo de un abrazo pero me despertaba de un abrazo de un abrazo de un abrazo y de pronto y de pronto en el último minuto apunto de un abrazo de un abrazo de un abrazo tu boca con la mía tu boca con la mía tu boca con la mía con la mía con la mía en rosa en rosa en rosa convirtió tu boca con la mía tu boca con la mía tu boca con la mía con la mía en rosa en rosa de un abrazo en rosa en rosa en rosa en rosa en rosa Gracias.